Hola, soy Manuel Vargas, ilustrador, diseñador, enfocado a la dirección creativa. Me he enfocado en el trabajo editorial y gráfico, colaborando para revistas, libros, marcas y eventos culturales en cine, música y arte. Mi cuaderno es mi pequeño estudio portátil donde vierto todo. Mis ideas, pruebas de materiales, recortes, qué me puede funcionar para desarrollar proyectos futuros. Antes de adquirir el hábito de plasmar mis ideas en los cuadernos, recuerdo que mi proceso de trabajo era caótico y a través de ello logré conseguir mucha más soltura y orden. Me di cuenta que de manera muy sencilla podía crear y archivar mis proyectos gráficos. En este curso de Domestika verás cómo usar el cuaderno como una herramienta para crear recursos que luego podemos transformar en piezas gráficas. Como proyecto final, desarrollarás una serie de tres piezas gráficas a partir de los elementos que habitan en tu cuaderno. Primero, aprenderás la importancia de registrar tus ideas en el cuaderno de bocetos. Exploraremos diversas maneras de ver en esos simples dibujos el potencial para representar visualmente un tema. Te mostraré cómo, a través de la observación, podrás apropiarte de los elementos de una obra. La idea es copiar dejando espacio para tu propia interpretación. Después, te enseñaré cómo, a partir de una colección de recortes, podrás crear una composición y veremos las posibilidades de estas siluetas a la hora de plasmar una idea. También probaremos con diversos materiales para crear manchas y trazos y así obtener una colección de texturas que nos ayudará a darle ese toque artístico a nuestro trabajo. Posteriormente, haremos una lista de temas que nos interesen para crear el proyecto final. Y, con las texturas y recortes de nuestro cuaderno, pasaremos al Photoshop para hacer un ensamblaje y definir el estilo gráfico de nuestra serie de ilustración. Una vez que tengas tu composición, te daré consejos que te ayudarán a darle una apariencia profesional a tu ilustración, la cual dejaremos lista para publicar en redes sociales o imprimir. Al terminar este curso, sabrás cómo utilizar un cuaderno de bocetos como una herramienta para crear una serie de recursos que luego podemos transformar en piezas gráficas. Los materiales que necesitarás son uno o varios cuadernos, lápices, papeles, tinta china, pinceles, tijeras, algunas herramientas para crear texturas, un escáner y una computadora con Photoshop. Construye un hábito de coleccionista visual que te ayude a explorar tu trabajo como ilustrador. Gracias. 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 Gracias.